Una de las peores masacres cometidas en Rusia, la triste imagen de ver a niños lanzándose por las ventajas con tal de salvar sus vidas. Este suceso tan aterrador marcó la vida de muchas familias, pero la pregunta es, ¿todo esto se pudo haber evitado? Hola y bienvenidos a un nuevo video, no saben lo feliz que estoy el día de hoy de estar un día más con ustedes, de venirles a contar una nueva historia, venirles a traer los mejores datos curiosos. Ya esta semana comenzamos otra vez normalito, todos los casos, venirles a hacerles resumen de todo lo que ha pasado. Les agradezco mucho a las personas que comentaron en el video anterior que les tenía esta grata noticia, me dejaron mensajes super bonitos, también los que me ayudaron porque hubo un problemita con el video, pero igual mil gracias en serio por estar siempre conmigo. Si ustedes no saben de lo que les estoy hablando, pueden ir a ver mi video anterior para saber de la noticia que les estuve contando y sobre todo recordarles que voy a empezar a grabar vlogs de todo lo que va a pasar desde ahora en adelante con este nuevo proceso en mi vida y se los voy a estar documentando en mi segundo canal de YouTube, que aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el link para que vayan, se suscriban y no se pierdan de absolutamente nada. Pero obviamente sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, ustedes saben que me encuentran en mi Instagram personal, en mi segundo canal de YouTube y por aquí en TikTok. Y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que la verdad el día de hoy están bastante perturbadores y muy locos. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar hablando de todo lo que pasó. Este fue un tiroteo masivo que ocurrió en Gimnasium Kazan en Tartakistán, Rusia. Este colegio tenía alrededor de 714 estudiantes y 70 empleados entre profesores y personas que trabajaban para la escuela, como el personal de la CEO, las personas que cuidaban el lugar. Esta era la cantidad de personas que estaban presentes en el momento del ataque. El perpetrador de toda esta historia se llama Ilinaz Galavieff. No sé si lo estoy pronunciando bien, igual si no, disculpa. El cual tenía 19 años de edad, era residente de Kazan y era un ex estudiante de esta escuela. Él se gradúa en el 2018, sale, entra a una universidad. Esta universidad se llamaba Tisby y es expulsado en abril del 2021. Hasta ese momento él no tenía antecedentes penales, no había nada que él hubiera hecho como para que fuera una amenaza para la sociedad. Llegando así el día de los hechos, que es el 11 de mayo del 2021, donde este chico publica una foto en Telegram, donde tiene puesta una máscara facial con la palabra Dios escrita en ruso, con la siguiente leyenda. Hoy maté una gran cantidad de desechos biológicos y me disparó. O sea, un mensaje bastante perturbador. No sé si esto hacía referencia a que era una persona que lo hacía por sus creencias religiosas, por odiarse a su escuela. No sabemos por qué lo hizo este chico. Este chico se dirige directo a su escuela, en la cual dos personas de seguridad en la entrada, lo ven que él llega con una escopeta y obviamente le dicen como, no lo podemos dejar pasar, por favor, váyase de acá. Bueno, empiezan como a tratar de persuadirlo para que no entre. Y este joven lo que hace es coger la escopeta, impactar a estas dos personas de seguridad. Uno de estos alcanza a escuchar un bot de alarma, el cual alerta a los profesores y estudiantes de que algo está pasando y por seguridad deben cerrar todas las puertas de sus aulas. Todos los profesores empiezan a hacer esto al recibir la alerta de este chico, pero lo que pasa es que él va con una escopeta. Para los que saben, normalmente estas armas, las balas son bastante grandes y él empieza a dispararle a las puertas de madera, a lo cual las puertas se abrían. Entonces los niños en realidad no estaban realmente resguardados o seguros en su escuela. Entra al edificio y detona un artefacto explosivo improvisado cerca de la sala de inglés del primer piso. Luego se traslada al tercer piso de la escuela, entró en el aula 310 y le quita la vida a siete estudiantes y un maestro. En total se realizaron 17 tiros durante el tiroteo. Varios estudiantes y esta es una escena la verdad muy triste y bastante escalofriante y desde el miedo que tenían al darse cuenta que en realidad las puertas no eran lo suficientemente seguras para que él entrara, muchos de estos jóvenes tomaron la decisión desde el tercer piso de su escuela empezarse a lanzar por las ventanas en busca de salvar su vida. En un momento de desesperación, en un momento de querer hacer algo por ellos, tengamos en cuenta que eran niños y se empiezan a lanzar desde estas ventanas. Afuera de este colegio obviamente habían un montón de padres desesperados esperando saber qué estaba pasando con sus hijos y si sus hijos estaban bien. La escuela fue evacuada en 20 minutos y las fuerzas del orden llegaron a las 9 y 33 de la mañana. En ese momento lograron detener al perpetrador, el cual tenía como finalidad quitarse la vida después de haber hecho esto, como lo hacen muchos de los que ya hemos visto y hemos contado la historia. Las víctimas en total fueron siete estudiantes de octavo grado y dos adultos fallecieron. Los heridos fueron 20 estudiantes durante el tiroteo entre los 7 y 15 años y tres adultos y al menos 12 estudiantes tienen heridas de bala. Dos de los estudiantes que se lanzaron por la ventana los llevaron al hospital y en el hospital perdieron la vida. Ilinaz, dos semanas antes, había recibido el permiso para el manejo de armas, es decir, 13 días antes del ataque. Ilinaz se declaró culpable del asesinato de más de seis personas y según el Código Penal de Rusia, el artículo 105 conlleva una de las sentencias de cadena perpetua. Este joven contó que había buscado previamente un tratamiento de salud mental y las pruebas revelaron cierta atrofia cerebral un año antes del tiroteo, es decir, que él ya le habían hecho un par de estudios y se habían dado cuenta que tenía algunos inconvenientes en su cabeza, que no todo estaba al 100%. Sus familiares declararon que también habían notado un cambio en su comportamiento, era una persona mucho más agresiva, que se irritaba un poco más fácil. Sin embargo, él siempre negó tener algún tipo de enfermedad mental. En ese momento, Rusia tenía previsto enviar un pago de un millón de rublos a las familias de los fallecidos como un tipo de ayuda por todo lo que habían pasado, y entre 200.000 y 400.000 rublos para las familias de los heridos. Creo que todos tenemos más que claro que la plata jamás reemplazará a un ser querido, jamás lo hará, pero creo que Rusia lo hace, es como un método de tratar de ayudar a estas familias en este proceso tan difícil, ya sea para los gastos que se vienen después de que una persona fallece, también es como un tipo de indemnización por lo que están pasando. Pero pues quiero leerlos a ustedes aquí abajo qué opinan de este caso, es un caso que me estaban pidiendo ya hace un tiempo, la verdad no sabía absolutamente nada de él. Quiero que me den aquí abajo de qué otro caso les gustaría que estuviera hablando. Y obviamente quiero mandarle un saludo a cuatro personas bastante bellas que siempre me dejan sus mensajes, que están pendientes de todo lo que publico, comenzando por Luis Flores, Randy Star, Mark y Juana Pueblo. Les agradezco muchísimo por ver mis videos, por apoyarme, en serio mil gracias por estar aquí, por seguir compartiendo conmigo todo este contenido que siempre les hago con mucho cariño, y pues nada, les mando un beso enorme, recuerden suscribirse aquí es súper fácil, van, se suscriben, activan la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video, y pues nada, les mando un beso enorme, por favor vayan a mi segundo canal, créanme que les va a encantar el nuevo contenido que estaré subiendo, nos vamos a poder conocer un poco más, van a saber un poco más de mí, y por qué no, afianzar un poco más esta familia. Y nos vemos el sábado con un video que seguramente les va a interesar un montón, les mando un beso, chao. ¡Suscríbete al canal!